¿Cómo están? Nosotros vamos a comenzar esta nueva jornada de informaciones para poder contarles todo lo que ha ocurrido en la zona centro-sur de Chile y también con especial énfasis en la región de la Araucanía. Fíjese que se certificó a por lo menos 80 personas de la comuna de Temuco para poder realizar labores en el área de comercio y retail y todo esto por parte del ESENSE. En un segundo ámbito queremos contarles que se cumplen en julio de este año, 10 años, ya una década desde que nació el programa de acompañamiento y acceso efectivo a la educación superior, más conocido como el PASE. Hubo una ceremonia y nuestro compañero Francisco Sepúlveda estuvo en ese lugar. Queremos también contarles que la Ceremi de Desarrollo Social y Familia, en conjunto con voluntarios del INJU, estuvieron entregando apoyo a personas en situaciones de calle en la región de la Araucanía, en el contexto de las bajas temperaturas y también con esta campaña de invierno Manos Unidas Seque Abril. Bienvenidos a Mesa Informativa. Bueno, les queremos contar que detrás de tres meses de capacitación y uno de práctica laboral, finalmente fueron capacitadas, certificadas cerca de 80 personas en la comuna de Temuco. Todo esto es un beneficio que es parte de este programa Fórmate para el Trabajo de ESENSE, que a través de la Fundación de Capacitación Talentos entregó herramientas en las áreas del comercio y retail. Esto además, solo para comentarles, es de diferentes oficios. Bueno, la certificación permitió a los beneficiarios adquirir conocimientos respecto de las áreas de servicio multicanal, de ventas, auxiliar de bodega y servicio de reposición y orden de productos en supermercados y grandes tiendas sin mención caja. Además, incluyó una práctica laboral asegurada, la que posteriormente significó para muchos de ellos un trabajo estable, eso también es muy relevante, algo que valoró bastante Claudia Tapia, la Ceremi del Trabajo y Previsión Social en la región de la Araucanía. Ella comentó que todas las políticas que desarrollan como ministerio tendientes a garantizar derechos laborales también están enfocadas a permitir que grupos de la población que tienen más dificultad de acceso al mundo laboral puedan hacerlo con mejores herramientas, como por ejemplo, con una capacitación que les va a servir sin duda para conseguir un trabajo en el futuro, ojalá en el corto plazo. Bueno, mientras que Patricio Agustamante, el director de la Fundación de Capacitación Talento, se comentó y entregó detalles respecto a este programa, que permite además educar justamente a las personas que no han tenido la posibilidad de poder prepararse para poder enfrentar el mundo laboral. Estas capacitaciones son muy importantes porque mucha gente siempre está optando por proyectos, por recursos, por cursos también, y no todos pueden, y que se pueda replicar y que se pueda aumentar la cobertura es muy relevante para que ellos puedan tener acceso al mundo laboral, puedan tener las fuentes, los conocimientos, las herramientas y en muchos casos, como decía la Ceremi, conseguir con su práctica su futuro lugar de trabajo, que también es muy relevante. Así que escuchemos qué fue lo que nos comentaba al respecto el director de la Fundación Talento, Patricio Agustamante. Son programas orientados a personas que no tuvieron en su momento la posibilidad de prepararse en un área técnica y mediante aprender un oficio se abre la posibilidad de que ellos ingresen al mundo laboral. Estos oficios les entregan las herramientas técnicas, también habilidades para el empleo y se gestionan también posibilidades de práctica laboral en empresa. De otra manera que las personas mejoran sus competencias laborales pensando en la posibilidad de, a través de esta vía, aumentar sus ingresos familiares. Bueno, contarles también que estos programas de capacitación del CENSE cuentan con una sólida base formativa, que también es muy importante. Además de un especial foco en áreas donde existe, por lo demás, una necesidad por parte de los empleadores. Para los alumnos, esta fue una oportunidad realmente importante para poder comenzar o bien reinventarse en el mundo laboral. Una de ellas fue Gladys Mardones, de la comuna de Temuco. Ella por 15 años trabajó en una casa de eventos infantiles y ahora aseguró que tomó esta oportunidad para buscar una nueva oportunidad laboral. Y para ella fue muy enriquecedor porque comentaba que aprendió cosas nuevas, cosas que si bien sabía las había olvidado. Y también estuvo muy agradecida del CENSE, de la Ceremia, de las autoridades quienes pudieron apoyarla, quienes pudieron darle ese empujoncito para que ella pudiera también conocer de nuevo este mundo laboral. Pero ahora desde otra área y no lo que ella hacía durante 15 años, sino que cambiarse un poquito de rubro y también poder seguir explorando estas diferentes oportunidades que se le presentan tras completar esta capacitación con mucho éxito. Así que escuchemos también qué fue lo que ella nos comentó. Aprendí hartas cosas, cosas que ya se me habían olvidado. Yo me dedicaba a ventas, pero son cosas nuevas que me prepararon para seguir adelante. Muy agradecida la oportunidad de las personas que nos atendieron, las profesores, la señora de la institución, de CENSE, de todos. Muy agradecida. Bueno, y como Gladys son muchas las mujeres, los hombres que también estuvieron participando. Por ejemplo, para contarles, Paulina Díaz, ella trabaja en un local comercial. También apuntó que para ella fue un desafío personal enorme. Pero me comentó que se metió a la página y postuló que a los dos meses la llamaron. Y eso fue realmente un desafío personal de desarrollo también, sin duda, porque hoy día es muy difícil encontrar un buen trabajo. Y esto, sin duda, llega a ir en busca del trabajo, un trabajo más estable, más seguro. Y por lo tanto, la gente está 100% agradecida y también comprometida con esta oportunidad que se le brindó por parte del CENSE. Y reitero, este logro fue posible justamente gracias al CENSE, la región de la Araucanía, quien diseñó, quien financió también este programa Fórmate para el trabajo, para poder entonces implementarlo en diferentes comunas de la región de la Araucanía y también seguir en busca de una estabilidad económica, que también es muy importante para quienes no han tenido la oportunidad de poder conseguir su puesto laboral todavía con un ingreso que sea, sin duda, necesario, estable y también poder capacitarse para adquirir cada vez nuevas herramientas para poder acertarse en este actual mundo laboral. Bien, vamos al corte que estamos de vuelta en breve con más informaciones. Este 2024 tenemos una gran noticia. Les invitamos a informarse sobre lo más importante y noticioso de la zona sur del país solo a través de Mesa Informativa. Todos los días llevamos hasta sus pantallas los principales hechos desde la Araucanía, siempre en sintonía y con gran cobertura en todo el sur de Chile. Mesa Informativa, siempre conectados. TV UCT Araucanía Mesa Informativa, siempre conectados. Bueno, ya estamos de vuelta mucho ojo con lo siguiente Porque en julio de este año 2024 se cumplen 10 años Ya una década desde que se implementó el programa de acompañamiento y acceso efectivo De la educación superior, más conocido como el PASE Hubo una actividad, una ceremonia muy importante en la región metropolitana Nuestro compañero periodista Francisco Sepúlveda estuvo en ese lugar Y nos preparó el siguiente informe, Francisco Así es Catalina, ¿cómo estás? Nos trasladamos hasta la región metropolitana, específicamente hasta la comuna de Quinta Normal Estamos en el Liceo Público Benjamín Franklin de esta comuna Hasta donde llegamos para dar cuenta de la conmemoración de los 10 años del PASE Programa de Acceso a la Educación Superior Que en toda su historia ya ha recibido, ha visto pasar a casi 500.000 jóvenes Esto ha sido celebrado también y reconocido por el propio Presidente de la República Gabriel Boric, quien llegó hasta acá, hasta este colegio El Liceo Benjamín Franklin, para dar algunas palabras y reconocer el trabajo Tanto de los jóvenes estudiantes como también de aquellos que han hecho posible históricamente El que este programa hoy día pueda celebrar sus 10 años de vida Vamos a escuchar las impresiones del propio Presidente de la República, Gabriel Boric Y hace 10 años la Presidenta Bachelet inició este programa justamente para equiparar la cancha Y creo que se hace cargo, en parte, de avanzar en un sistema educativo más justo Que no esté marcado, por como decía Karina, en la capacidad adquisitiva de los padres y madres de la familia Sino en las capacidades de los propios estudiantes Estamos hablando de jóvenes que son talentosos Que se destacan en sus aulas Y que con un adecuado acompañamiento Pueden alcanzar las metas que se proponen Y es que no nos olvidemos Que pese a lo segregada de nuestra sociedad El talento está igualmente distribuido Y es función también de la sociedad civil Y de las instituciones del Estado El ir en búsqueda de ese talento Y decirle a esos jóvenes talentosos Que es posible, que pueden surgir desde la vocación que tengan Ahí escuchábamos al Presidente de la República, Gabriel Boric Que daba cuenta de lo importante que es este programa Solo mencionar que hay importantes novedades también respecto a esto Porque el próximo año va a aumentar del 20 al 25% El margen de ranking para que los jóvenes puedan ser parte de este importante programa Que como ya les comentábamos Ha materializado en más de un 80% el acceso de jóvenes de educación secundaria Hasta la educación superior Un enorme hito porque esto significa movilidad social Cambio en la calidad de vida de las personas, de los jóvenes Y de todas sus familias Familias con quienes también estuvimos conversando Tenemos la impresión de un par de estudiantes Que son parte del programa de acceso a la educación superior De la Universidad Católica de Temuco Y también a una de sus mamás Que anda cuenta de lo importante que ha sido No solo para su hija actual Sino otra de sus hijas que hoy día es una flamante universitaria Vamos a escucharla Tienen que buscar la forma Siempre hay ayuda Entonces le insto a informarse A pedirle ayuda a un profesor tal vez O buscar más acerca del programa PASE En qué liceo está Busquen los liceos que tengan el convenio Investiguen más Y sigan luchándonos porque se puede Se puede Yo soy vivo ejemplo de que se puede Me pareció súper bueno Porque yo nunca había venido a Santiago Y fue una experiencia única Conocer al presidente He conocido muchas cosas de acá de Santiago Y el PASE me parece una muy buena oportunidad Para igual de alguna manera Reconocer el esfuerzo que muchos estudiantes hacen A lo largo de los cuatro años de enseñanza media A mí me gustaría estudiar medicina Ha sido muy importante Porque le dio la oportunidad a mi hija mayor Para entrar a la universidad Porque a ella no le fue bien en la prueba Y tampoco nosotros tenemos los recursos Como para pagar un preuniversitario Entonces esta posibilidad le abre las puertas A muchos jóvenes Que no les va bien en la prueba Por uno u otro motivo Y las familias a veces no podemos Para costear el gasto del preuniversitario Y entonces ellos pueden así Entrar a una carrera Y mi hija ya está en el tercer año De quinesiología En la universidad católica Como les comentábamos Estamos en la comuna de Quinta Normal En la región metropolitana Específicamente en el liceo Benjamín Franklin Liceo público Que estuvo muy muy contento Y emocionado Todas sus autoridades Desde su directora Pasando también por la alcaldesa Quien dio la bienvenida Al presidente de la república Al ministro actual de educación También estuvo la ex ministra de educación Adriana del Piano Y parlamentarios Quienes vinieron a ser parte De estos 10 años del pase Mencionar además que estuvieron Los rectores de universidades Que hoy día dan vida también A este proyecto El rector de la universidad católica De Temuco El doctor Aliro Borges Estuvo presente también Estuvo ahí en la ceremonia Que fue breve Pero muy emotiva Porque Catalina Una de las jóvenes Que ha sido parte de este programa Dio cuenta de su testimonio de vida Emocionando a todos los presentes Incluido el presidente de la república Hoy día flamante estudiante De pedagogía en historia Hija de la educación pública Que gracias al programa De acceso a la educación superior Pudo tener la posibilidad De estudiar en la universidad Y hoy día ser una joven profesional Conversamos con el rector De la universidad católica de Temuco El doctor Aliro Borges Y también con el encargado Coordinador del programa PASE En la UCT Norma Angatica Que nos da cuenta De lo que ha sido Y lo importante que es Este programa para la universidad Nosotros partimos con un propedéutico Inicialmente En el 2012 Avanzamos a tener Casi 500 estudiantes Que abordamos casi Las 32 comunes En la Araucanía Y finalmente Fue muy Muy interesante Para nosotros Y lo que estábamos En ese plan piloto De cuando se inicia el PASE Que éramos 5 universidades Que se expandiera Una política pública Tan importante Como la es hoy Somos una de las principales universidades Del país Que más estudiantes PASE tiene Y también somos una universidad Que ha matriculado A más estudiantes PASE En todos estos 10 años Tenemos casi 500 estudiantes Que han entrado A algunas de nuestras carreras Y eso nos pone muy contentos Porque esto es una política Que busca la equidad Y sobre todo En el contexto De donde nosotros somos De la Araucanía Donde sabemos que Las brechas educativas Son muy amplias El programa Nos otorga Diferentes herramientas Como para poder Acompañar a los estudiantes A las familias Y a las comunidades educativas Y poder de alguna manera Hacer concreto Aquella esperanza Que ellos tenían De poder ingresar A la educación superior Y poder en este caso Titularse como profesional Sin duda Un programa Que cambia la vida De los jóvenes Que tienen la posibilidad De acceder a él Anunció también El presidente De la república Gabriel Boric Que para el próximo año 2025 Van a garantizar Dos cupos Por carrera En las universidades Adcritas Al programa De acceso A la educación superior Lo que es un avance Exponencial Por supuesto Habrá que estar ahí E informarse Respecto a las discusiones Que esto va a generar Puesto que Son las propias Decanaturas Son las facultades Las que tienen que dar Estos cupos Para que los jóvenes Tengan la posibilidad Hay mayores posibilidades De entrar A la educación superior Vía cupo PAS Así que una tremenda Iniciativa Aumenta entonces También El porcentaje De ranking Ya no es el 20% del ranking Sino el 25% De los jóvenes Con mejores rankings Quienes van a poder Ingresar A este programa De acceso A la educación superior Un enorme avance Que se puede Evidenciar En la alegría De los jóvenes Que han podido Vivir este proceso Bueno como siempre Te agradecemos Francisco Por tu trabajo Periodístico Por sin duda Estar atento A todo lo que ocurre En nuestro entorno Y con temas tan importantes Como es este PASE Que además Para cerrar Ha permitido consolidar Sin duda Redes Para avanzar Hacia una sociedad Hacia una educación superior Que sea también inclusiva Y del cual la UCET También es parte De esta materia Bien Vamos al segundo corte Ya estamos de vuelta Con otras informaciones Y del cual la UCET Y del cual la UCET Hacia una educación superior Para cerrar La UCET ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!